SABEMOS QUE TIENES UNA RELACIÓN DE MUCHO RESPETO CON EL TÉCNICO RIVAL, EL SIGNIFICADO DE GANARLE A UNO DE LOS MEJORES ENTRENADORES EN LA HISTORIA DE ESTA LIGA, Y EL DUELO TÁCTICO EN ESTOS 180 MINUTOS CON EL TUCA. CON EL TUCA SIEMPRE ES UN APRENDIZAJE, EN EL PARTIDO PASADO NOS COSTÓ UN POCO ENCONTRAR LA VUELTA, YO JUGARO CON SISTEMA 4-3-1-2, Y NOS COSTÓ MUCHO EN LAS SUBIDAS LATERALES, DESPUÉS TUMPO LAS SUBIDAS LATERALES, Y EL EQUIPO MEJOR, PRESIONA MÁS ALTO, TODO EL TIEMPO SE ESTÁ PONIENDO EN APUROS, ARRANCARON JUGANDO IGUAL, CON DUEÑAS DE MEDIA PUNTA, ENGANCHES, Y ENTRE TIEMPO CAMBIA A 4-4-2, TODO EL TIEMPO TIENES QUE ESTAR ATENTO PARA PODER MANEJARTE Y PODER JUGARLE DE IGUAL A IGUAL, ES MUY DIFÍCIL JUGARLE DE IGUAL A IGUAL, PORQUE ES UN TÉCNICO EXTRAORDINARIO, PARA MÍ ES MEJOR TÉCNICO DE LA CALIFORNACIÓN, Y POR ESO LAS DISTINTAS FACETAS DE TU EQUIPO, LO VIMOS SIN EL BALÓN, CON EL BALÓN, CONTRAGOLPEANDO, A VECES REPLEGÁNDOSE, SIEMPRE EVOLUCIONANDO EN LOS 180 MINUTOS. EXACTAMENTE, PARA JUGAR, ESTE TIPO DE PARTIDOS, SOBRE TODO CONTRA LA CALIDAD DE LOS JUGADORES, PORQUE LOS JUGADORES TIENEN MUCHA CALIDAD, Y LA CALIDAD DE SU ENTRENADOR, UNO DEBE SABER ADAPTARSE A LOS MOMENTOS, LOS PARTIDOS SON MOMENTOS, Y UNO DEBE SABER, QUE A VECES QUE UNO TIENE QUE SUFRIR, APRENDER A SUFRIR Y DEFENDER, Y OTRA VECES TIENE QUE TRATAR DE DISFRUTAR DEL BALÓN, DE SOSTENERLO, DE JUGAR MÁS ARRIBA, QUE LAS POTECIONES SEAN MÁS LARGAS, DAR RESPIRO, SABER CUANDO INMEDIATAMENTE CONTRAGOLPEAR, ESO ES UN ARTE, Y HAY JUGADORES QUE LO SABEN HACER.